Bienvenidos a Cultivando Sabores. Vamos a conocer el sistema acuapónico. Este proceso nos lo va a explicar Ali Oliveros. Acompáñenos. Nos encontramos con Ali Oliveros, que nos va a comentar acerca de lo que es el manejo de acuaponia en Venezuela. ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano. Un placer. Bienvenido aquí al campo en la ciudad. El tema acá, primero, estamos en una granja completamente urbana. Estamos aquí hablando de que estamos en el campo en la ciudad, literalmente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, esto es un sistema, una granja de acuaponia, donde tenemos un sistema que es doble propósito. Oye, qué interesante. El tema de proteína animal viene sustentado desde, ¿en qué especie o qué tipo de animal? Bueno, en este caso, esto es un sistema donde estamos cultivando o criando tilapia, en este caso. Pero también tenemos unos animalitos que no son de consumo, sino que son ornamentales. En este caso, guppies. Oh, son de pecera, pues. Es de acuario, exactamente. Son animalitos que nos ayudan a controlar acá. Porque aquí, vamos a estar claro, aquí no podemos trabajar con nada de agrotóxico, con nada que pueda... Ser insecticida, ser agroquímico, de ningún punto de vista. Sí, nada que pueda atentar con la vida de nuestros seres vivos, ¿no? Aquí, en este caso, peces, bacterias y, bueno, las plantas. Por supuesto. Sí, qué interesante. O sea, es un uso eficiente completo, desde todos los residuos, el agua, inclusive hasta la alimentación de la planta está toda intrínseca aquí. ¿O tú tienes algún tipo de irrigación de algún nutriente en particular o no? Sí, sí, por lo menos a nivel comercial, que es donde estamos ahorita, ¿verdad? Necesitamos generar la mayor calidad posible de planta. Eso sí, estamos hablando de que todo es un proceso orgánico, pero a veces, de repente, podemos tener un déficit en algún nutriente donde nosotros lo aplicamos de manera foliar o simplemente directo al agua. Porque, recuerda, esto es un sistema de recirculación constante. Ok, interesante. Esto aquí, el agua, las plantas, estamos dándole nutrición las 24 horas del día. Ellas tienen, naturalmente, su proceso biológico donde tienes que generar la fotosíntesis, todo el tema este que hay cambios en su comportamiento durante el día, durante el día y durante la noche. Entonces, iniciamos el proceso con los peces. ¿Qué le ponemos a los peces? O sea, si yo soy un acuicultor, estoy haciendo acuaponia, ¿qué haría yo? Yo empiezo, monto mis tanques y continúo con el profesor. ¿Qué se hace ahí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que dar las condiciones de vida adecuadas para nuestros peces, para nuestras bacterias y para nuestras plantas. Como están todos en un solo ambiente, realmente llevarlo a un equilibrio, o sea, en las condiciones óptimas para uno, para otro, para otro, el tema allí hay que hacer como un denominador. O sea, llevarlo a las mejores condiciones de vida posible. Para todos. Para todos. El equilibrio, casi que lo que pasaría con un ecosistema, pero esto es un, vamos a hablarlo artificial, un ecosistema artificial. Correcto, estamos controlando el ambiente. Ok. Incluso, hay diferentes formas de hacer la acuaponia, en pequeña, mediana y gran escala. En gran escala se recomienda que los sistemas incluso estén desacoplados. O sea, tenemos hidroponia, tenemos piscicultura, pero separadamente para nosotros entonces, ahí sí, trabajar las condiciones de vida adecuadas, más en profundidad hacia la parte de hidroponia y hacia la parte de piscicultura. Pero eso es, ya un manejo más complejo, requiere mucho conocimiento y la experticia, ¿no? Correcto. O sea, entonces, y arrancamos, pones tus peces a nivel de alevín. Correcto. En este caso, nosotros compramos, primero, animalitos de alta genética, de buena genética. Que ahí tienes proveedores para ellos. Sí, sí, sí. Aquí en Venezuela hay buenos productores. Definitivamente, esta actividad está creciendo. La generación de alimentos, kilómetro cero, es importante. El tema de economía circular es muy importante. Son cosas que tenemos que ir viendo a futuro. O sea, el tema de la agricultura regenerativa está avanzando mucho. Pero definitivamente, todavía hay mucha resistencia. Estamos hablando de muchos años de producción, de una forma de producir y que hoy en día se está dándole o tratando de dársele un cambio importante que creo que es necesario. Porque si la población mundial está creciendo a pasos agigantados. También la producción de alimentos tiene que crecer a pasos agigantados, pero que sea sostenible y que sea compatible con el ambiente. Y ya va. Usted que le gusta el tema de la cocina, que usted es un cocinero, un chef. Usted sabe bien que cuando uno va por un restaurante, ¿qué le ofrece usted al cliente? ¿Comida o alimento? Lo que le ofrece usted al cliente es una especial sensación sensorial con la combinación entre alimento, comida y el ambiente. Ok, Yali, nos has explicado el proceso. Ahora vamos a ver realmente cómo se hace arriba con los peces en vivo. Claro que sí. Vamos. Estamos en la fase inicial, los tanques. Aquí es donde empieza el ciclo con la creación del ambiente ideal para que las tilapias puedan mantenerse sin estrés. Para ello, se hace un control diario de temperatura, oxigenación, pH y otros indicadores. Una vez creado, las tilapias se alimentan. Es importante tener un balance del alimento suministrado, puesto que en exceso podría contaminar el agua con efectos dañinos para todo el sistema. El operador Osman Díaz colaboró para que pudiésemos observar fuera del agua un ejemplar de la especie. Y aunque no estaba en la talla para el mercado, fue muy ilustrativo ver su comportamiento ágil y voraz. A los pocos segundos, este fue liberado. Con las secretas de los peces, se origina el alimento de las plantas, donde se debe hacer un proceso de filtrado para que el amonio y otros compuestos sólidos sean sedimentados y degradados por diferentes procesos como la decantación, el filtrado y el electromagnetismo. Además del uso de biodigestores con el objetivo de lograr que estos compuestos sean oxidados y transformados. Para luego ser reutilizados como nutrientes en las plantas y estos sean absorbidos eficientemente. En el sistema aguapónico se utiliza un biodigestor aeróbico, el cual lleva a cabo un proceso de aireación con bacterias aeróbicas y después de varios días de maduración, estos desechos o sedimentos orgánicos se oxidan y transforman. Se obtiene como resultado un compuesto que puede ser aprovechado por las plantas como el complemento alimenticio y o también podría ser utilizado como compost para ser vendido en viveros ornamentales y otras formas de siembra. Conocimos el manejo del agua, con la alimentación de los peces vamos al segundo paso que es en las plántulas. Iniciamos el proceso, estamos en la fase 2 donde Ali nos va a contar acerca de las plántulas. Bueno, Octavio, aquí tenemos un semillero al cual nosotros le damos mucho cariño porque es el comienzo. O sea, recuérdate, los bebés, hay que tratarlos muy bien. Aquí nosotros usamos sustrato de calidad, en este caso usamos coco, al cual nosotros lo vamos a tratar con organismos benéficos. Es decir, nosotros usamos tricoderma, bauberia, celo, inoculamos al sustrato y nuestras semillas que son de también de alta calidad genética. O sea, tenemos un proveedor importante aquí en el país que nos vende la semilla de gran calidad que nos genera ese porcentaje que todos los agricultores buscamos. Tenemos un alto porcentaje de germinación. Esta granja, por ser un espacio pequeño, nosotros estamos ahorita tratando de irnos únicamente a lo que es la parte de hoja verde. A pesar de que tenemos nuestros tomatas, nuestros... Una hosticultura selectiva. Sí, estas plantas son las que llaman bajo porte, o sea, hoja, y tenemos plantas de alto porte como el tomate. Claro, tiene que tener un sustento diferente porque estas se aguantan en la raíz, me imagino. Igual el pepinillo, el pepinillo que sale aquí es una maravilla. Aquí en este caso, bueno, tenemos aquí germinación de albahacas, tenemos acelgas, tenemos acelga suiza, tenemos kale de ajo, que ese kale es esta laurina, es interesante porque ya tiene ese sabor al ajo, interesante a nivel culinario. Es interesante, voy a hacer una prueba con él para hacer un plato específico para ver una ensalada especial o algo de... Si quieres, ¿verdad? Haz así con... Con mucho cuidado. Esto es casi que un micro green. Y vas a ver el sabor de albahaca que tiene. Desde chiquita. Un sabor más puro. Sí. Cultivando sabores. La plántula se transformó en planta. Fíjense en el enraizado. Háblanos acerca de esto, Alí. Sí, bueno, estas plantas las tenemos nosotros en raíz flotante, la técnica hidropónica de raíz flotante. En inglés le dicen DWC. Ese acrónimo es Deep Water Culture. ¡Wow! Yo no lo entendí, pero me imagino que sí. Sí, bueno, también mi inglés es medio chimbo. Pero no importa. Pero el tema está que la raíz flotante viene a convertirse incluso la raíz en un bioma, en un biofiltro adicional. Aquí empiezan a convivir bacterias, hongos benéficos. Un universo de microorganismos que van a ayudar a la planta a tomar mejor los nutrientes del agua. ¿Le hacen un microclima específico? Tal cual. Por eso es que este sistema, el de raíz flotante, para nosotros viene a ser, a nivel comercial, el más efectivo en cuanto al desarrollo de las plantas. Y eficiencia de la nutrición de la planta. Sí. Estaba viendo algo en particular, Alí. Cuando pasamos por aquí vi que tenías las plántulas. Donde me comentaste allá, aquí en el desarrollo... Sí, directo. Nosotros sembramos la semilla allí y la planta germina y se desarrolla ahí sin que nosotros la toquemos. Claro, ahí vamos a nosotros a descartar las... Tienes que hacer un entresaque prácticamente. Sí, a juro. Porque tienes unas que están primero que otras y las otras se van a perder en competencia. Es correcto. Entonces, pero también aquí tenemos que manejar que todos estos cultivos, o sea, tanto peces como la parte hidropónica de plantas, estamos hablando de que esto es hiperintensivo. Claro. Y otra cosa que estoy observando aquí es que cuando llegamos del proceso de acuicultura, pues, aunque esté mezclada, se llama aguaponia, vemos que ya está entrando el agua que viene ya procesada con los peces. Sí, correcto. O sea, empezamos con los peces, esto es un sistema de recirculación. Puede ser acoplado, puede ser desacoplado. En este caso está acoplado. Es un espacio pequeño y de verdad el manejo es sencillo. Venimos ya con agua cargada con nitrato. Empezamos con amonio. Ya las bacterias empiezan a transformarlo y empieza entonces a aparecer en el sistema o en el agua, en la solución nutritiva, vamos a hablar así, en la solución nutritiva va a aparecer el nitrato. El nitrato tiene que ser retirado de alguna forma. Si no tuviéramos hidroponio, tenemos que descartar al medio ambiente y eso es mefasto. Es contaminante de alguna manera. Pero aquí ya teniendo la hidroponio, en pocas palabras, hay acuaponistas que dicen, bueno, la hidroponio es gratis. Porque aquí nosotros no estamos aplicando nada que no se venga del sistema de piscicultura. Si nosotros le aplicamos nutrición extra, como por ejemplo, estamos usando ahorita un sistema con extracto de algas marinas. Ah, ok. Es interesantísimo. Es un proceso que se está haciendo aquí también en el país. Estamos trabajando. O sea, yo de verdad estoy muy emocionado porque en estos últimos tiempos se ha venido impulsando el desarrollo de la agricultura. a todo nivel. Qué bueno. Pero hay cosas nuevas que están apareciendo, como este extracto de algas. Eso no lo había oído nunca. Y si lo combinamos también con los organismos benéficos, pues podemos trabajar incluso el manejo de plagas o control de plagas, que aquí lo hacemos totalmente orgánico. Lo complejo es mantenerse haciendo el control del ambiente, que es lo más difícil para mí en este tipo de producción. Es correcto. Te invito entonces a que me invites, ¿verdad? Voy a hacer una cosecha de algo frutal. En este momento tengo aquí esta albahaca que acabo de cortar aquí contigo y la voy a probar cultivando sabores. Terminamos el proceso. Estamos en la fase terminal. Es decir, cuando ya el fruto está madurando en planta, vamos ahora a cosecharlo. Ahora no salí de este proceso que se ve tan bonito. Tú dijiste que quieres hacer una capresa, ¿qué es lo que quieres hacer? Bueno, yo quería ver si hacíamos una capresa con ese sabor que tiene la albahaca, con un cherry especial. Vamos a hacer una especie de deconstrucción para ver cómo nos queda. Vamos a cosechar un tomate. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Aquí hay unos tomates que están verdes, incluso pintones. Te acabo de dar, señalos. Sí, aquí tengo uno. Ese no está al máximo de maduración. O sea, estamos en la ciudad. Aquí yo puedo tener el lujo de llevarlos al máximo de grados brics. Tú no tienes que trasladarlo para ninguna parte. Lo cosechan directamente aquí. No vas a tener problema de maduración en camiones, ovacales y nada de eso. Voy a probarlo y tú sigue hablando. Es una maravilla. Entonces aquí te invito, Octavio, si quieres pon tu mano aquí. Es directo de la planta a la palma de tu mano. Oye, sí lo caché. Sí, soy buen palobero. Eso aún, le falta algo para llegar al máximo de maduración. Estos olores son diferentes. Otra cosa, ¿no? Otra cosa. El sabor. Creo que la capresa va a quedar buena. Porque el producto es de primera calidad. No hay forma que quede mala, ¿verdad? Creo que quede mala. Muy buena, gracias. Ni siquiera haciéndola yo, que no soy el mejor en la cocina. No, pero es que ya tú lo cocinaste porque lo estás haciendo desde que nació. Ah, bueno, ahí sí gano la partida. Entonces sí gana. Bueno, aquí tenemos hasta amaranto. Algo que pocas personas manejan, el tema del amaranto. Esta es la que llaman la espinaca africana. ¿Cómo la usas? La usas directamente a la ensalada. O haces tu tortilla de amaranto. Pero yo no la había probado directamente. Tiene un sabor especial. Y con la confianza de que no tenemos ningún agroquímico aquí. Bueno, para la muestra la como yo directo. Te pongo a ti a eso. Bueno, vengo mordiqueándola. Y no soy vecino de Rony Vaca. Vamos a cosechar unos pepinillos aquí en Acuaponia. Acompáñenme. Ellos están recubiertos con una pequeña espina que los protege. Sin embargo, por supuesto, eso se remueve fácilmente para hacer entonces, hacerlos encurtidos o comidos frescos. Los mejores. Los mejores encurtidos. Yo los amo en encurtidos. Finalizamos la cosecha y degustación en campo. Vamos ahora a la fase culminante. A la degustación en la mesa. Cultivando sabores. Cultivando sabores. Del campo a la mesa. Hoy los invito a degustar una ensalada capresa. Acompáñenos a degustarla. En el sistema acuapónico visitado, tuvimos la oportunidad de cosechar ingredientes de altísima calidad. Tomates, cherries, albahaca, entre otras. Y a continuación, preparemos un exquisito plato. Aquí, en Cultivando sabores. Empezamos con unos tomates cherry. Previamente ya lo habíamos lavado. Ya habíamos hecho que estuviesen prácticamente ya listos para degustar. De hecho, vamos a hacer una prueba. Bueno, una vez cortados los tomates, vamos entonces a proceder a cortar el boconcini. El boconcini es un queso sublime, ¿verdad? De búfala. El tamaño que tiene es de sabor excelso, sublime. Y lo vamos a cortar para que sean de mejor tamaño, para en boca poderlos degustar mejor. Con suficiente cantidad. A mí me encanta este queso. Presión queso exquisito. Previamente, previamente habíamos preparado con la albahaca que cosechamos una salsa pesto para no ponerla solamente la albahaca aquí. Entonces, por eso vamos a utilizar, vamos a utilizar entonces el pesto que habíamos previamente preparado, ¿verdad? Y vamos a colocar una porción suficiente para que acompañe a nuestra ensalada. Ponemos un poco de pimienta, un poco de sal. Ahora vamos a emplatar. Para emplatar, vamos a decorar un poco los platos. Esto es una pastica de ají que yo hago para darle naturalidad al plato, un poco más roja, por un tema de apreciación. Y bueno, tenemos nuestra ensalada que es muy sencilla, pero muy gustosa. Mezclamos y pues procedemos entonces a servir el primer plato de capresa, ¿verdad? Y le voy a espolvorear un poquitico de ají en decoración y su buen chorrito de aceite de oliva. Y pues hemos terminado nuestra primera receta del día de hoy, ensalada capresa. Cultivando sabores. Acabamos de degustar la ensalada. La entrada. Vamos al plato fuerte. Acompáñame. También pescamos una tilapia, la cual proviene de la acuaponia visitada. Y a continuación prepararemos un exquisito plato aquí en Cultivando Sabores. Cortamos un poco de hinojo, que va a ser el vegetal que va a acompañar a la proteína animal. Y vamos pues a limpiarlo para colocarlo al grill. Me encanta mucho el sabor del hinojo al grill, especialmente acompañando pescados. Tan simple como esto. Solamente abrirlo, ponerle un poco de aceite de oliva, sal y lo ponemos al grill. Procedemos a rellenar nuestro pescado con nuestras hierbas y vamos a iniciar majando el ajo. Le colocamos un poco de tomillo fresco. Fresco. Sal. Aceite de oliva abundante. Y vamos a picar algo de limón para darle un toque ácido a este relleno. Una vez culminado vamos a rellenar nuestro pescado, ¿verdad? Y por el externo vamos a colocar suficiente sal, pimienta. Y de último vamos a colocar el marinado que habíamos puesto. Ahora sí, para que no se obote. Y lo esparcimos por todas partes. Una vez cerrado, vamos a colocarlo al grill, simplemente esperar a que esté listo para probar. Solo nos queda esperar. El momento culminante ha llegado. Cultivando sabores del campo a la mesa. Acompáñenme a degustar este exquisito plato. Me dio buena pinta. Cultivando sabores del campo a la mesa. Hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos en Cultivando Sabores. Hasta una nueva edición. Agro. Agro. Nos vemos.